Hola, soy Dani. Tengo una lesión medular a causa de un accidente y soy un gran dependiente. El impacto que esto supuso tanto en mi vida como en la de mi pareja e hijos fue brutal. A pesar de que el apoyo que recibo de ellos y de mis amigos es inmejorable, durante el año y medio que pasé hospitalizado, mi pareja y yo tuvimos claro que una vez saliera de la burbuja hospitalaria, teníamos que hacer lo posible por retomar nuestros proyectos de vida independiente, ya que antes del accidente los dos teníamos una vida muy activa. Cuando faltaba poco para salir del hospital, conocí la figura del asistente personal, gracias a un compañero de habitación que tenía contratado uno a su servicio. Y en ese momento nos dimos cuenta que para poder tener esa vida independiente, sin sobrecargar con ello a mi pareja e hijos, era necesario contar con asistencia personal. Al contratarla, he comprobado que esta me ha facilitado el incorporarme a diversas actividades como rehabilitación, terapias, asistencia a reuniones, prestar mi testimonio en distintos foros... En otras palabras, normalizar mi funcionamiento diario en la vida. Asistencia personal es mi derecho.